Ustedes creen que nosotros como inmigrantes tenemos el derecho a tener ¿crees que hay acceso a todo los servicios de salud? ¿crees? Sí ¿están crees que todo el país en este país trabajando siempre Ustedes creen que cualquier persona en este país que trabaja duro y que da todo a esta nación merece el cuidado médico? Ustedes creen que todo el mundo en Estados Unidos debería tener todo el mundo en Estados Unidos? Sí, 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 sí. Este es nuestro esperado y tenemos que hacer este esperado en realidad. Pero maldito, maldito, lo que tenemos en el Senado es muy sorprendente, es muy sorprendente, es muy increíble. Esta es nuestra esperanza y nosotros tenemos que pelear para que nuestra esperanza se haga realidad. Desafortunadamente, las propuestas en el Senado son algo que de verdad dan vergüenza. Ustedes creen que todo el mundo es muy importante. Pero en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, nosotros siempre estamos muy cansados. Más aquí tenemos algo que vamos a ser un jugo abundant de viver. ¡Suscríbete!